La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBT por sus siglas en inglés, solicitó a las autoridades del Instituto Nacional de Migración priorizar en la entrega de fichas para atender la situación de asilo o refugio, pero a menores de edad. Autoridades federales mexicanas informaron que esto aplique exclusivamente para casos de menores centroamericanos que llegan solos hasta este cruce fronterizo, también familias que traigan algún hijo enfermo o con discapacidad. Todos los días arriban a la garita del Chaparral, en el mayor de los casos, madres de familia con sus hijos, pero son muy pocos los que cumplen con lo ordenado por la autoridad migratoria estadounidense. Yo sé que cada familia tiene su situación, cada familia tiene sus evidencias, cada familia es una situación diferente, pero como yo les digo a ellos, la mala información que se les está dando, incluso del gobierno, de su estado, a la gente está viniendo y está llegando y ese mismo día se están dando cuenta que en realidad no tienen ninguna posibilidad. Esta situación está haciendo que al final quienes más sufran sean los niños, porque una vez aquí y al enterarse sus padres que han sido engañados, no tienen dónde pasar la noche ni los recursos para regresar. Pues sí, hay mucha gente que está llegando con sus niños, que están durmiendo en la calle, y en realidad nosotros como asociaciones y como humanitarios estamos viendo esa necesidad de los niños, y lo poco que se trajeron están vendiendo hasta sus celulares para poder regresarse a su estado. Activistas que se enfocan en brindar apoyo al migrante han sido los que les otorgan un poco de ayuda a todas estas personas. Pues con lo necesario que es agua, comida, cosas personales, ropa, la ropa es de segundo uso, cobijas, pues lo básico. Todos los días las autoridades migratorias de Estados Unidos reciben un promedio de 100 personas que buscan el asilo o refugio. En la última semana del mes de julio se reportó, más no en qué cantidad, que un grupo de niños centroamericanos arribaron buscando por estos mecanismos entrar al vecino país del norte. En Tijuana, Alberto Elénez, UTV, Unirradio Informa.